Megaman 3 PC ahora te toca tu turno ay que miedo yo me voy y ahora te toca tu turno 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 hi touch expressions eso fue super rápido y donde queda la pantalla de titulo este juego es tan malo pero tan malo que no quiere que ni siquiera vea su pantalla de titulo y si y hasta ahora tengo la duda donde cojones esta Megaman 2 PC así es estoy en búsqueda de Megaman 2 PC y no la encuentro por ningún lado hay tienen al videojuego perdido tienen material para un creepypasta y si como ustedes sabran al igual que Megaman 1, Megaman 3 de PC no tiene música así que tendré que hacer mi propia banda sonora espera un momento porque no puedo apretar a ok bitman realmente qué buenos efectos de sonido a ni siquiera está la introducción del personaje en los juegos de nintendo al elegir un personaje siempre sale una pantalla de introducción pero aquí no aquí se la sudan no y tampoco no hay justificación porque me llaman uno de pc si tiene introducción bueno si puede llamar a esa transición introducción pero tiene y este no bueno al menos se puede rescatar que tiene más jefes maestros que los tres que tiene me llama uno y tenemos esta es una especie de barco por así decirlo no otra vez otra vez otra vez me recuerda el perro de la el megaman 1 realmente ese perro ahora que sonido tan molesto dejen de sonar una gota suena así esto es esto es desesperante realmente quiero cerrar el juego y mandarlo por la ventana pero no ah sabes que antes de escuchar eso muere mejor jerónimo pues oye y encima y encima desaparece no hace el efecto clásico de esparcirse en bolitas no acá me aman simplemente se tira al vacío y desaparece ni siquiera llega al piso sólo se va por en el aire bueno este juego contradice todo lo que yo capcom aunque vamos a seleccionar otro robot maestro más antes que explote con este juego yo seleccionada blade man blade man ya seleccione ok se demora un poquito y que es ese sonido no me digas que es el sonido de la gota otra vez déjame en paz los gráficos son bonitos pero la música es la música es inexistente pero qué pasó aquí realmente les dio mucha flojera de hacer músicas bueno supongo que puedes tararear la música que quieras el control de salto es pésimo lo que lo que puedo decir es que megaman 3 hay variedad eso es lo que falta en megaman 1 ok déjame pasar realmente no veamos 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 a ver si puedo llegar a un jefe maestro por favor que esto es realmente difícil este es esto esto es realmente difícil no puedo ya ni siquiera ni un jefe maestro y eso que yo jugado juegos de megaman de la nintendo pero esto es imposible realmente esto es una estafa si un niño llegara a comprar este juego con caja de instrucciones y todo realmente sería una estafa no puede avanzar no puede avanzar los propulsores me impiden ok creo que ya puedo avanzar pero realmente bien si sólo para un tanque de energía sólo para un tanque de energía este juego es tan malo tan malo es tan pésimo y lo más ridículo que se me hace es que nunca hubo megaman 2 pero por qué hacer una secuela y no llamarlo megaman 2 sino de frente megaman 3 eso es lo que se me hace confuso pero no yo ya no soporto más este juego tú qué dices voz de loquendo es una cagada es una porquería se estaban drogando a hacer esto con unos gráficos pasables si pasables como este dibujo hecho en paint 100% real no faque música inexistente efectos de sonido realmente molestos jugabilidad mala no entiendo cómo te pusiste a jugar estos juegos megaman 1 y megaman 3 se mega drogaron y lo único que salió fueron dos cagadas apestosas así que repite conmigo el enemigo os lo ya hace al fin dos menos bromeas es un papucho